¡Buenos días! Bueno, ya estamos a martes y hoy es la hora de teatro de mi hermanita Así que yo ya estoy vestida y preparada ¡Vámonos! Que se nos hace tarde para verlo En 10 minutos tengo que estar allí, así que... Por ahí tengo que subirlo Con esa pedazo de huestos ¡Ay, maravilla! ¡Qué fatiga mi edad del ensayo! ¡Quiero salir de aquí, malditas brujas! ¡Os arrancaré el moño por granujas! ¡Prita estoy! ¿Por qué es cuando el baile yo no voy? ¡Cala, cadula, caché, comula, pisciniborilín! ¡Mmm, siete palabras de magia que son... ¡Bimcki pambiniborín! Me waiting, my desire Le digo que ella me dice tu cari Le digo yo, ella con mi curia cosas No hay tan... ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! ¡Demasiado, tiki, tiki, tiki! Si yo beso todo, me inquieta, se va mal Yo sé lo que le paso a mi hijo ella no puede bailar En 10... La mato de los padres ¡Ay, ay, ay! Toma, toma, mira A ver, se está mirando la boca Nena, como no corro la mucho buena No me abandones, no me abandones La dueña del que y el zapato Que llene el zapato Se da mi luz de esposa Si no, yo me mato Como tú Dije, hija Pantate en zapasa ¡Ay, en el zapato! 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 La madre de la ña no se ha dado por 20 de la mañana, no va a aparecerse. Ella ha sido princesa por la tibia, ahora tendríamos quizá algo más difícil, pero con ti acompañó a un rato con la gente. ¿Cuál es el doctor? ¿No para mí? Mariana madre, yo quiero decir. En menos tiempo, desde que aquí se encuentra, se descubrió de pronto a tenicienta. ¡Vamos! ¡Venga a bailar! ¡Vamos! ¡Cada uno en el sitio! ¡Venga a la calle en el sitio! ¡Juan, con la bailar! ¡Felicidades! ¡Ven a la calle en el sitio! ¡Ven a la calle en el sitio! ¡Ven a la calle en la calle en el sitio! ¡Ven a la calle en la calle en el sitio! ¡Esto es así que te quiero tanto! ¡Esto es fácil para mi corazón! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Míralo! ¡No te robas por la cámara conmigo! ¡El Gresli, qué chulo! Sí, yo lo he visto ya, y moverse todo Se me escapaba el cabrito Sí, ay, ay, ay Esto es mi infancia total A ver Yo antes pensaba Que la gente de Argentina Estaba lo que hago Yo pensaba, digo, madre mía, es que nadie se salva De aquí del pueblo De estar un poco grillado Pero es que me he dado cuenta De que No es que sean las personas en sí Que están locas No, no, no Yo ahora creo, tengo la teoría De que es el pueblo El pueblo en sí Es el que hace que tiene algo Que hace que la gente de Venezuela Se vuelva un poco Que se le vaya la pista Vamos, que se le vaya la pista Que de verdad, están pasando unas cosas Que yo digo, si es que esto no puede ser verdad Unas cosas El otro día a una mujer se le fue la pinza Estaba con su novio Y al chico lo llamaron Ella se puso todo loca Pero todo loca Rompió una botella Una botella de cerveza Y todo Y no sé qué hizo Pero rompió la botella Y claro, pues el tío Asustado Cogió Le dijo que sigo al baño Y se fue Vamos, se largó O sea, que habríamos hecho todo el mundo No sé, tú veas que viene una loca De la cabeza así Una loca al coño Corta Corta, pero vamos Y claro, ella Pues cuando se dio cuenta De que tardaba mucho En venir del baño Entró al baño Y le preguntó al camarero Oye, el hombre este Que estaba conmigo Que ha venido al baño ¿Dónde está? Claro, el pobre camarero Le dijo Pues se ha ido Y ella Cogió Se fue para el coche Del tío Y de repente Empieza a romperle Los bajos retrovisores Y es limpio para la brisa Y te quedas en plan De ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ataques de rabia Tan absurdos son esos? Es que ni siquiera Es un buen ataque de rabia Pero, 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 pero Pero, ¿qué? ¿Qué cosas pasan en este pueblo? De verdad Tan absurdas Es que son cosas absurdas Cosas muy absurdas Creo que voy a hacer Una sección nueva Bueno, nueva no Que va a ser Cosas absurdas Que pasan en el chino Cosas absurdas Que pasan en el chino Porque es que de verdad Estas cosas Que merecen una mención Y decir Pero señores Como pueden estar Tan mal de la cabeza Como pueden estar Tan mal de la cabeza De verdad Si se te va la pinta Por lo menos Que se te vaya bien ¿Sabes? Pero no de esa manera Tan tonta Tan tonta no Aquí si se te va la pinta Por lo menos Que haya un poco de sangre Y pelearte Un poco yo que sé Pero Pero, 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 pero Pero eso Pero no sería eso Mira Estoy indigna Indigna Bueno pues ya termina El día de hoy Voy a quitarme Lo que me queda De maquillaje Porque es que El día ha sido Intensito Y es que se me ha ido Todo Pero Nada Que Buenas noches Que mañana Más y mejor Y a pasarla bien Más y mejor Vesico Gracias por ver el video.